Porque todos somos rockeros, esta raza es chingónala Y algo así como que nacimos por accidente Y que se caguen los que no les gusten Que se hagan ala Con permiso, nosotros fuimos a sangre y fuego Y dice más o menos así Es la vez Nacimos por accidente Y la cura nos la dio Un nuevo día Para respirar O de nuevo intentar morir Caer o intentar pararse Ignorando el dolor Desistir Y provocar En tus manos Esa la opción Romperás Un mundo de imperfecciones Sin sopolar La vialidad De tenerte que Mi vida Atado a tus decisiones Por las que habrás De su fin Y reinará Tu voluntad En tu tierra De confusión Hoy en mí La demencia Mi perdición Ve a salir Un nuevo mundo Hombre en mí Ya ¡Gracias! Hoy es mí La demencia Mi perdición Esperas abrir Un nuevo mundo De mí Esa vez Nacimos por accidente Y la cura nos la dio Un nuevo día Para respirar O de nuevo Intentar morir Caer o intentar Pararse Ignorando El dolor O destino Te provocó En tus manos Esta la unción No 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 Niño No No